el objeto de estudio de la química son las sustancias y las interacciones que se producen entre ellas por ejemplo la oxidación del hierro la respiración de todos los seres vivos donde convertimos la glucosa que es un azúcar sencillo en dióxido de carbono y agua y un poquito de energía la fotosíntesis transforma energía lumínica el sol agua y dióxido de carbono en azúcares sencillos y oxígeno fundamental para la vida de otros seres vivos en la tierra así que ahora que ya sabes lo que es la química para lo que sirve te invito a que me acompañes en mi viaje por el universo de esta maravillosa ciencia yo aquí en el laboratorio puede hacer muchas cosas para que la visualicéis para que la viváis suscríbete al canal y comparte la experiencia en las redes sociales el alquimista verde